Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo juego de terror. Esta vez traigo uno que se llama The House o La Casa. Y es un juego diferente porque lo estoy jugando directamente desde una página web. No es algo que yo pueda descargar ni nada de eso. Entonces yo imagino que no va a ser tan largo. Y ahorita que estaba preparando todo para grabar, me salió la introducción del juego. Que creo que decía la historia y me pude leer que decía que todos los familiares de esta casa se suicidaron por alguna razón. Y que voy a entrar aquí para descubrir qué fue lo que pasó. Más o menos creo que era así. Pero bueno, vamos a ver qué tal. No sé cómo es la mecánica ni nada de eso, pero aquí estoy viendo que dice entrar. Y cuando lo paso por encima suena como una puerta. Ok, me cargó la página de nuevo, a ver qué tal. Tú estás dentro de la casa ahora. Creo que tengo el volumen un poquito alto. El comedor, dice ahí. La primera habitación. Ok. No sé qué hay que hacer. Tengo que presionar algo. Le doy clic a la foto esta que estaba acá. No, espero que hago con esto. ¿Qué fue eso? Vi algo caer. Ah, es esto. Cayó una pelota aquí. Escuché una risa de niño cuando le doy clic a la pelota. Ok. Ahora vi una sombra. ¿Le puedo dar la pelota? Es que no me hace nada con la pelota. Ok. Ahora el cuadro está temblando. Oh, se rompió. No sé, estoy escuchando risa de niño. ¿Puedo hacer algo con el cuadro o no? Ahora vi un niño en la ventana sin cabeza. LOL. ¿Qué pasa? A ver el cuadro. No. Uy. No me esperaba eso. Le di clic a la pelota y explotó. Me imagino que eso es sangre, ¿verdad? ¡Coño! Le di clic al cuadro y me salió eso. La cabeza del niño salió volando. Vea la siguiente habitación. Ok. Segunda habitación. El baño. Ok. Tengo que darle clic a algo, ¿no? Le di clic a la poceta y se bajó. Hay algo aquí en el suelo que estoy dándole clic, pero no hace nada. ¿La ventana? Nada. Lava manos, tampoco. La bañera, tampoco. Aquí hay algo. Feliz cumpleaños, mamá. Sabemos que padeces una enfermedad, pero estamos seguros de que pronto estarás bien. Te amo. Ok. Algo más. Le estoy dando clic de nuevo a la nota esa y no me deja verla. Ahora esto sí me deja veneno, dice aquí. El frequito este que está en el suelo dice veneno. Y yo no puedo darle de nuevo. Yo también los amo... Niños. Creo que dice ahí. No los dejaré. Lo prometo, lo prometo. Ok. Esa letra está horrible. No le puedo dar... Ah, y hay alguna ventana. No le puedo dar el veneno de nuevo. ¿Qué es eso? Ah, mira, la bañera se está llenando de agua. Ok. No hay nada en la bañera. No. ¿Y aquí? No hay nada. Ah, no, sí, se está llenando de agua. O de sangre. Y otra vez está la sombra en la ventana. A ver el veneno. No. La hoja ahí está en blanco. Y esto de aquí, el veneno. ¿Hay alguna bañera? ¿Qué es eso? ¡Uy! Ahí, era... Creo que era bastante obvio. Y yo le di click. Ah, está bueno. A ver. Tercer cuarto, la cocina. ¿Aquí qué hay? La muñeca. Le estoy dando click a la muñeca, pero no hace nada. Bueno, se mueve. En el piso no hay nada aquí. Esto. Ah, viernes 5 de marzo. Tratamiento de cáncer. Está anotada esa fecha ahí. La muñeca. Ahora sí me deja verla. Está fea. A ver de nuevo. Ok, el calendario. Escuché algo. Ya no me deja ver el calendario. Ahora sí. Esto sigue igual. Ahí estoy escuchando sonido. La muñeca de nuevo. ¡Ey! ¿Había algo ahí? Creo que había algo, no sé. Le estoy dando el calendario, pero no hace nada. ¿La muñeca? Ah, ok. Un asombro por ahí. Calendario. Sigue igual. ¿Muñeca? Aquí se cayó algo. Esto es un carnet de la escuela. 1980. Ok. ¿Qué hago con eso? La muñeca. Calendario. No me deja ver el calendario ni la muñeca. ¿Y esto? Tampoco me deja ver el carnet que se acaba de caer. ¡Coño! Creo que cada vez que ocurre un susto fuerte es cuando va a cambiar la habitación. Ok. Creo que ese niño se suicidó o algo. A ver. La sala de estar. ¿Qué hay aquí? ¿El cuadro? Ok. Se puede ver el cuadro. Aquí estoy dándole click a todo. La radio. ¿Me puedo dar de nuevo? Sí. ¿Cuadro? Nada. ¿Algo más? ¿Radio? No, ahora sí se prendió la radio. ¿Cuadro? Ahora se le mueven los ojos. Está sonando la música de la intro. Me estoy dando el radio, pero ya no me lo muestra. Solo suena. ¿Cuadro? Le acabo de dar click al cuadro. Y se cayó. ¿Radio? Nada. ¿Cuadro? Tampoco me hace nada. Ok. Aquí hay algo. Lo siento y adiós, honey. Creo que dice ahí cariño. Sí, creo que dice cariño. Soy muy afortunado de ser tu esposo. Y siempre te querré. Ok. ¿Qué pasó aquí? Le estoy dando al cuadro. Ok. La radio tampoco me deja. Solo puedo dar al cuadro. Ah, le di click al espacio este que estaba aquí donde estaba el cuadro y me dio esta pistola. Radio. Cuadro. No me deja ver ninguno de los dos. Pistola. Solamente me deja ver la pistola. Coño. Ya vamos a empezar. Yo no puedo ver la pistola ni el radio. A ver el cuadro. Ok. Y ahora sangre. Ah, se suicidó, ¿no? Sí, sí. Se pegó un tiro. Con la pistola que acabo de encontrar. O le acabo de disparar a una de las dos. Siguiente habitación. El pasillo. Uf, no se ve nada. Hay algo aquí en el suelo. Un papel, pero no me deja verlo. ¿Hay algo más aquí? Aquí hay algo. Ah, sí, el switch. Ah, ok. ¿Y ahora? Ajá. Lo siento por Dios por lo que hice. Lo siento Dios por lo que hice. Amo a mi familia. Así que los maté a todos. Es lo único que puedo hacer para estar con ellos para siempre. Gritando. Mató a su familia. ¿Quién mató a su familia? Ah, la esposa, ¿será? Apago la luz, la prendo. Sí, igual esto. La apago. No puedo ver el papelito estando a oscuras. Creo que fue la esposa la que mató a los demás. Ok, no. Solo puedo apagarla y prenderla. Ah, vi una sombra ahí. Ok. Y la cabeza le sangra al interruptor. Sí, igual esto. Y ahora hay sangre aquí. Que está del techo. No me gusta esto. ¡Uy! ¿Qué es esto? Que era eso, por Dios. Era la esposa. No me deja ver el papelito. Ay, era demasiado esperado. Creo que ya lo terminé. Me gustó. Me gustó un montón. A ver. Aquí dice que toda la historia esta y las fotos son inventadas. Ok. Pues estuvo bien. Fue cortito. Ah, bueno. Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí. Y gracias por ver el video. Les mando un abrazo enorme. Cuídense. Saludos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.